Como no le meto dinero al juego, estas gemas se van, así que creo que eso sería todo y le vamos a enviar. Ay dios mío que hay que volver a escribir el nombre, no me puedo creer. Creo que de ti puedo decir y manzana. Espero que con esto funcione, así que enviar. No puede ser, no puede ser que ya, no puede ser que ya. ¿Quién es este hombre, Dios mío? ¿Quién es este man? Me da vergüenza, ay no. La vida para ti es un puñetazo. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida es un puñetazo. Ya saben, gente, el que defiende el atraco pierde. Si tengo traba de táctil, por eso me voy al suicidio. Ya se me arregló. Y nada, jugada pro que no espero volver a repetir y aquí hacemos mucho daño porque me dejaron solo, literal. Creo que me voy a tirar esto, creo que me voy a tirar esto. Eres un rocafílico. Ya que solo escogías pokémons de tipo roca. Y listo chavales, hemos... ¿Por qué dije chavales? Si yo no soy español. En fin. Puede que normalmente pases desapercibido en el lugar donde estás. Yo creo que dejamos este punto hasta aquí porque ya me quiero, la verdad ya me quiero tirar de un puente de la pura frustración que me da esto. Así que nada, gente. Pasas mucho tiempo solo. Guiño, guiño. Eres alguien muy rápido. Y creo que por eso no te consigues una cita. ¿Cómo se llama la...? Ah, no me acuerdo. ¡Bel! Ahí está, Bel. ¡Bel! Guau. Lo que tardó en venirse. ¡No, no, no! ¡El nombre! ¡El nombre! ¡El nombre! ¡No! ¡Se lo trago todito! ¿Paso? ¡No! Acabo de ver que no entró la pelota. Sí, literalmente rompió todo pero como que... ¡Ay, no sé! ¡Ay, me da pena! Soy tímido. ¡Hemos vuelto! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Morí! ¡ ee, ee! Uy! ¡es un chute! ¡Era un chute! ¡Era chute normal! ¡Aee! ¡Goooo! 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 ¡Goooooo! ¡Goooo! ¡Goooooo! ¿No hay tiempo para aplicarlo? Sí, ya se consiguió, ahora sí ¡Aaah! ¡Hiestiado! ¡Un Sparachini! ¡No! ¡Mejor metido! ¡Bien! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Murió la niña! ¡Murió la niña y se escapó! ¡Uuu! ¡Aterrizaje de superhéroes! Sabía que en términos de Brawlers con Edith Ball ¡La mulla! ¡Digo, está manca! ¡Dite a la virga! ¡Está manca, es verdad! ¡Ah! ¡Se me vinieron los tres! ¡A la vera! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito de ella, perdón! ¡Sé que es novio, pero no sé por qué me ríes! Oigan que en realidad Grif, va de impuesto ¡Chicos, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Me acabo de encontrar con Rob! ¡Rod, eres vos! ¡Hola! ¡Soy Rob! ¡Aaah! ¡Este hermano se te delineó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, hay una cúrte! ¡Oh! ¡La maté! ¡Uh, uh, uh! ¿Por qué? ¿Por qué soy un Edgard? ¡Ay, espérense! ¡Cuidada con la cabeza! ¡Cuidada! ¡Uah! ¡Ayuda! ¡Me huntearon! ¡Oh, ya, no me... ¡Me cúrro! ¡Me cúrro! ¡Allá, no me cúrro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí va la cabeza! ¡Ah, fallaste! ¡No alcanza a matar a Héctor! ¡Los di con el bot! ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Soy Eddos! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Dile lo tuyo ¿Sabían? Hey, ¿qué tal solietos? Lo dijo, lo dijo Nos bajamos al fan Que se estaba usando mucho Justo que lo digo, justo que pasa No estaba nada No, regalas No, regalas No puedo ver Llévame a la luz Tranquilo, para allá vas Soy el basado de Guasabo La gente se quiere ir en bermudas En chanclas, no pasa nada, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decirles no hagas eso? Paula, la belleza de Supercell ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Squadbuster? ¿Ya se está muriendo? ¡Me vale verga! Lo digo es porque la gente dice Que el juego es tan aburrido Mira, verás Me enteré que el puesto de Community Manager Está disponible Y me gustaría tomarlo yo ¡Hola, la verga! Oh, pero qué agradable sentido de pertenencia de tu parte ¿Pero qué crees? No hiciste los balances anoche Le metí 200 de vida a Gale Tampoco te queremos en Squadbuster ¡Vamos a poder! Perdón, no me pierdo ¡Pero loco! Entiendo Así nos vamos a llevar No, quisiera coger las gemas Pero es muy arriesgado Es que más bien O esperamos que ellos nos la metan Bueno, eso, eso va a salir de contexto, ¿no? Sí, sí. Siempre dijo los temas a menos. ¡Buen, por qué se me fue para atrás el automático! No sé. Mira, ¡Woo! ¡No, no, no! ¡Era mentira, no! No me había dado cuenta, a ver. ¡Oh, es mítico! ¡Es héroe! ¡Woo! ¡El gadget de perro! ¡Lleva al otro gadget! ¡No jodan! No sé por qué digo chavales y soy colombiano, pero tengo que decir parcero. Uno no es buen youtuber si no habla con los estoccas en tu español. ¡Arre! Me hice yo una triple S y... ¡Ah, no! ¡Ahí está el león! Bueno, ¿qué? Si yo digo parcero... Digo, si los españoles dicen parcero. Y los españoles dicen parcero. ¿En serio? ¡Mala ahí! ¡Pedazo de crow! ¡Morite! ¡Se murió del pepaso! ¡Sinfló a la hora! ¡Mórele! ¡Lerfe el dolor! ¡Ayúdenme! ¡Me está papeando a don Nacho! ¡Oh! ¡Pum no! ¡Amigo! ¡Me encanta este... ya me está gustando este ganch, eh! ¡Sí! ¡No! ¡Pero por qué se me va pa' allá! ¿Sabón? ¡Auxilio! 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 Bueno, ya que se acabó... ¡Brrrr! ¡Ahí justo me sale por el otro lado el Mr. P! ¡Boom! ¡Oh! ¡Este y el crew iba a saltar! ¡Hu! ¡Y el Héctor en su mundo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡De todas las que me podía salir en la legendaria! ¡Fue un Star Trek legendario! ¡De todas las que me podían salir! ¡Me salió esa! ¡No jodas! ¡Ay! ¡No jodas! ¡No! ¡No! ¡Boni! ¡Toma esto! ¡Ok! ¡Nah! ¡Qué bailo! ¡Es su brawler favorito! ¡Oh my God! ¡Quién habló! ¡Oh my God! ¡Qué luchos! ¡Qué luchos! ¡Etof! ¡Di! ¡Di S.H! ¡Hazlo por el bien del video! ¡Señor! ¡E.S.H! ¡Pero ahora sí! ¡Péralo! 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 ¡Parao! 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 ¡Parao!